Los números marcados en las estacas donde cayeron cada uno de los 13 cuerpos de los miembros de la Fuerza Pública son hoy el único recordatorio de la tragedia aérea más grande que se ha registrado en la región Caribe. Este fue el sitio exacto en donde cayó el helicóptero de la Fuerza Aérea el pasado 30 de abril, en el que 13 miembros de la Fuerza Pública perdieron la vida. Aquí se vive una verdadera romería desde el lunes. Todos quieren tener un recuerdo del trágico accidente, algo que nunca se había vivido en Sabana Grande. Nadie puede olvidar ese lunes 30 de abril, los momentos de pánico que se vivieron cuando el helicóptero caía lentamente. Nosotros estábamos en la esquina de aquí del campito, íbamos a jugar fútbol. No, si no, lo que pasa es que yo vi el helicóptero que venía de aquel lado, de este lado. Y cuando escuchamos el helicóptero venía... Entonces lo vi que ellos estaban sacando la mano. Y los sobrevivientes venían diciendo que nos apartáramos, venían gritando que nos apartáramos, que nos apartáramos. Y de repente se apagó. Nos están sacando la mano y están como botando humo, pidiendo como ellos para se apartara a la gente. Cuando él se apaga el tiro a jalar para allá. Y el piloto empezó a jalar, a jalar y hasta que se lo trajo todo hasta acá. Eso fue lo que vi nada más. Y cuando venía cayendo, ya venía prendido. Y cuando cayó, se explotó todo. Lo que sí no tiene dudas para nadie es que estos 13 hombres se convirtieron en héroes de la patria, pues la tragedia pudo ser peor. Y ahí vemos gracias a Dios al piloto, porque la verdad, dice mi familia que estaban ahí, se critican la casa. Vieron cuando el helicóptero venía para el 2 de marzo para la invasión. Buscando campo libre, vio este campo acá y se tiraron para este lado. La policía y la fuerza aérea ofrecen una recompensa para recuperar elementos que son necesarios e indispensables para establecer qué fue lo que realmente ocasionó el accidente del helicóptero. Se puede acercar al comando de la estación de policía Sabana Grande, se puede acercar al comando aéreo de combate número 3. Pueden llamar a la línea 123 y darnos la información que nosotros acudiremos inmediatamente a atender dicho requerimiento. El palo de mango totalmente quemado, guarda el secreto de los últimos instantes que vivieron los miembros de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea. Para la familia Mesa Orozco, el drama comenzó en el mismo instante en que sintieron que algo raro le pasaba al helicóptero que sobrevolaba su vivienda. El ruido que se escuchaba era el presagio de una tragedia. Yo estaba en la cocina allá y cuando vi qué pasó el helicóptero yo le dije a mi hermana, mira el helicóptero va botando humo. Y venía botando humo para acá. Cuando veo a la gente corriendo, yo salgo para afuera, mi hermana sale y me dice, niña mira lo que escondió, la candela que sube para arriba. Yo salí corriendo, boté comida y todo y salí corriendo para acá. Yo dije, mis hijos. Pero cuando la calma llegó, se enfrentaron a algo peor. La despiadada indolencia de los delincuentes, si es que se les puede llamar así, que sin tener en cuenta lo que ocurría, se llevaron lo poco que ellos tenían en el humilde rancho. No le pedía por favor que se retirara así, un poco hacia lo que estaba sucediendo. Ellos no, sino que se metían así, estaba eso prendido. Y empezaban a apagar, apagar sobre lo del helicóptero y eso. A mí me tocó sacar del cuarto dos personas. Se llevaron cartera, celular, televisor, bicicleta, caldero, olla. Varias cosas se llevaron de aquí. Gallina, arrancaron los palos de yuca, mataron lo que teníamos sembrado aquí. Y entonces la gente de ver que estaban haciendo todo esto, lo que hacían, lo hacían de maldad. Hoy sin pertenencias materiales y con mucha tristeza, solo esperan que la alcaldía los ayude con una vivienda en la que puedan acomodarse y tratar de olvidar los dos hechos trágicos que marcaron sus vidas para siempre. Ver la muerte de 13 héroes de la patria en el patio de su casa y ser despojados de las pertenencias que con mucho esfuerzo habían logrado obtener. La muerte de 13 héroes de la patria en el patio de su casa